Uno de los motores, una turbina del avión, explotó en la ruta Puerto Vallarta-Guadalajara de Viva Aerobús. Pero no pasó a mayores. Una aeronave de la línea Viva Aerobús sufrió un percance en el vuelo Puerto Vallarta-Guadalajara ayer miércoles. De acuerdo a la aerolínea, el vuelo VB, o sea, de Viva Aerobús, el 3235, con despegue a las 5 de la tarde, registró un percance en el vuelo. La aeronave, con la matrícula XAVAVA, cubriendo el vuelo, que ya le comenté, en la ruta Puerto Vallarta-Guadalajara presentó una falla en uno de los motores. Señaló la línea en un comunicado, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y como medida precautoria, teniendo como prioridad la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación procedió a regresar la aeronave al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, habiendo aterrizado exitosamente a las 4 de la tarde con 29 minutos, sin contratiempo alguno. En todo momento se mantuvo el control de la aeronave y se procuró el bienestar de todos aquellos a bordo, destaca la aerolínea. ¡Gracias! ¡Gracias!